Hola, soy Dani Zúñiga de Corta Cabeza y hoy os voy a presentar un recogido para cualquier evento nocturno que tengáis esta temporada, cenas, bodas, algún compromiso importante. Antes de empezar a trabajar hemos tenido que preparar la melena. Para ello hemos usado Dayabuse de Nioxin para crear un poco más de volumen y textura y grosor de la dais. Y Texture Maker de Sebastián para crear textura en medias y puntas. Una vez que tenemos la melena preparada vamos a pasar a dividirla por las secciones con las que vamos a trabajar. Primero he hecho una sección en el lado lateral donde irá la trenza con la que se enrollará la castaña principal del moño. Y ahora estoy seccionando la otra mitad del cabello que ha quedado suelto. Después de trabajar la melena todavía nos ha quedado la raíz un poco pegada. Para eso vamos a usar Drainamic de Sebastián. Es un shampoo en seco que se puede utilizar o bien para despegar las raíces el día después del que os hayáis lavado. Para pelos finos cuando se quede la raíz un poquito grasa. O para dar textura al cabello y movimiento. Y actuaría como una cera. Como un efecto cera. La primera que vamos a hacer es una corretta en la parte posterior. Si queréis en las tiendas de peluquería podéis encontrar estos rellenos que os ayudarán si no tenéis el pelo tan largo como lo tiene la modelo en este caso. Os ayudarán a daros volumen en la castaña. Ahora aquí vamos a hacer una trenza. Y yo en este caso la voy a hacer de espiga. La podéis hacer normal de tres o de espiga. La primera que es la trenza de dos. Ahora vamos a pasar a hacer la trenza lateral. Que es una trenza de raíz. Dirigida hacia atrás. Lo mismo si os encontráis con un cabello fino. Lo podemos engrosar con Dynamic. O con Texture Maker a posteriori. En este caso como hay uso Dynamic de Sebastián voy a usar Texture Maker para que veáis también el uso. Texture Maker moja el cabello un poquito más. Entonces igual necesitáis darle un toque de secador. Yo en este caso como lo quiero. La quiero pegada. Simplemente con airear el cabello. Me es suficiente. Texture Maker es un producto que nace combinado con Sign Shaker. Que es un producto de brillo. Que hasta ahora ninguna marca había sacado un producto de brillo y uno de textura. Que se pudieran combinar. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la mitad del cabello que nos queda suelto. Dividiremos la parte superior. Con la ayuda de un cepillo y de horquillas invisibles vamos a ir tapando el relleno que le hemos puesto anteriormente. Texturizaremos un poco la trenza. Las dos. Para que queden naturales con la mano antes de usarlas para cubrir los volúmenes. Ahora, con la parte que nos quedaba de la división que acabamos de hacer. Y un poco de Drainamix de Sebastián. Y un poco de Drainamix de Sebastián. Nos ayudaremos para continuar haciendo la castaña. Si lo peináis con los dedos conseguiréis un acabado más natural. Si cogéis cepillo el acabado será más pulido. ¡Gracias! ¡Gracias! Para crear textura y volumen, con el cabello de la modelo lo crepamos. Y vamos retorciendo el mechón para crear la forma que ya queramos. Es tendencia a recogidos con texturas naturales. Luego nos importe que nos quede demasiado pulido. Ahora, con las dos trenzas que tenemos, jugaremos a terminar el recogido. Y cubriremos las gomas, horquillas que hayáis utilizado para mantener las otras piezas. El final de la trenza lo podéis mantener fuera de la castaña para lograr efectos de textura y naturalidad en el recogido. Bueno, vamos a pasar al acabado. Yo os he dicho que Texture Makers nace con Sineshaker de Sebastián que pueden ir combinados. Pues vamos a utilizar ahora Sineshaker para dar un acabado de brillo a la parte que menos textura tiene. Y dejaremos la parte de las trenzas con el aspecto más mate que teníamos y podemos jugar con los dos tipos de acabado. Pues ya tendríamos a la modelo preparada para su evento nocturno. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!